Bienvenidos a Mister Comino. Nuestra tienda está situada en el municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera, exactamente en la calle Carretera Playa del Inglés, en el edificio Casanova y el local número 8. Mister Comino es una tienda, una pequeña tienda donde puedes encontrar cosas originales, artículos diferentes dirigidos sobre todo a mujer y a niño y entre todos los artículos que tenemos pues puedes encontrar una selección de papelería, ropa diferente con diseños y colores distintos, mochilas y bolsos muy coloridos y para niños igual, para niños un montón de cosas, un montón de artículos para los más pequeños de la casa y sobre todo cosas que gustan, cosas atractivas y hechas con mucho cariño y con mimo, todo muy cuidado. Puedes encontrar a Mister Comino en las redes sociales porque estamos presentes en Instagram y en Facebook, simplemente tienes que buscar o poner el nombre Mister Comino y también tenemos, nos puedes encontrar en nuestra tienda online, por un lado Mister Comino Big Cartel y por otro en el Market Place de La Gomera, del Cabildo de La Gomera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!